Música Esta temporada de Día de Muertos, ven con tu familia a visitar cada una de las obras que Xochimilco tiene para ti, donde conocerás nuestro paisaje, nuestra tradición y nuestra cultura. Estamos invitándolos a la puesta en escena de espectáculo cultural La Tlauipochi, que se va a llevar a cabo en Azalia 39, barrio de Jaltocán, que es una hacienda y un restaurante que se llama Chantico. Los días que vamos a estar son el día 27, 28 y 31 de octubre, 1, 2, 3 y 4 de noviembre, a partir de las 8 de la noche. Los boletos los pueden adquirir también a partir de Ticketmaster. La música que vamos a hacer es una música que se diseña especialmente y originalmente para esta obra, donde utilizaremos instrumentos de tipo prehispánico. La Leyenda de Nahual se va a presentar del 20 de octubre al 19 de noviembre. Es un espectáculo familiar que dura alrededor de 3 horas y media en el embarcadero de las Flores Nativitas, en Xochimilco. Vamos a estar viernes, sábados y domingos, los viernes a las 9, sábados y domingos a las 7. Pueden consultar la información en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como En Nahual Xochimilco y la web que es en nahualxochimilco.com.mx. Y para comprar los boletos, pues es Sistemática en Máser o las taquillas del evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!